Ante la petición que hizo el diputado Sergio Chávez, titular de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso local, para que la Policía Federal patrulle la zona metropolitana de Guadalajara ante los hechos violentos del viernes pasado, su compañero priista, el diputado Jesús Casillas Romero, asegura que en lugar de pedir apoyo a fuerzas federales, se debe crear el mando único de la Policía Estatal. Este acontecimiento poco usual que se dio en la zona metropolitana o que no, por lo menos un solo precedente había en un caso similar, pues nos llama la atención de que lo que se debe hacer ya es no solamente la coordinación, sino el mando único. Esta legislatura ha dado muestra de compromiso con la sociedad, en particular en los temas de seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias!